Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, hoy me presento a ustedes como un aspirante a ciudadano. Y les confieso que de las cosas que más me gustaría escuchar cuando me echen un halago, claro, si es que me lo merezco, es que digan, eres un buen ciudadano. Y bueno, ¿qué es esto de ciudadano? Y al hablar de ciudadano y de ciudadanía lo voy a hacer indistintamente. Es decir, hablo de hombres y de mujeres y hablo del acto de ser ciudadano y de las acciones que hace un ciudadano que se llaman ciudadanía. Y ciudadano es aquel que tiene derecho a tener derechos, pero que para que esos derechos se le reconozcan y los pueda hacer valer, reconoce que tiene obligaciones y que cumple esas obligaciones para entonces ser sujeto a esos derechos. Y la diferencia entre ciudadanos y habitantes o residentes es justamente esa. Los residentes y los habitantes son seres pasivos, personas que están, que muchas veces reconocen y conocen sus derechos, pero que no cumplen con sus obligaciones o no las reconocen. Es un poquito la diferencia entre casa y hogar. Hay muchas casas, pero hay pocos hogares. Hay muchos residentes, hay muchos pobladores, pero hay pocos ciudadanos. Todos queremos una mejor comunidad, todos queremos una mejor casa. Esta es la actividad natural de los ciudadanos, que es la participación. Y una herramienta, un instrumento, una llave para tener una mejor comunidad es precisamente la ciudadanía. Eso es lo que nos da poder, lo que nos permite transformar nuestro entorno. No cambiarlo, ¿eh? Y aquí hago un paréntesis porque en las campañas políticas lo que más escuchamos es vota por el cambio. Ahí viene el cambio. Y bueno, yo quisiera escuchar vota porque podamos ser mejores. Porque el cambio puede significar que estamos peor, cambiamos de algo mal a algo peor. Y entonces, pues, más que votar por eslogans, deberíamos de votar por gente que propone ciudadanía. Y el ciudadano es el mandante. Pero en nuestra cultura política, cuando anunciamos o cuando escuchemos el primer mandatario, pues yo creo que muchos de nosotros pensamos ¡Ah, es el que manda! Es el jefe, es la autoridad. Y en cierta forma así lo es. Los ciudadanos hemos depositado una serie de personas en el gobierno, no la autoridad para hacer lo que tiene que hacer en nuestra representación y en, teóricamente, nuestro bien. Pero lo que se nos olvida es que los mandantes, que somos los ciudadanos, somos los que efectivamente mandamos sobre ellos. Ellos son los mandatarios, los que teóricamente obedecen a los ciudadanos. Entonces, pues, una de las grandes ventajas de la ciudadanía es que nos da control sobre nuestro destino, sobre lo que sucede en nuestra comunidad. Y entonces la pregunta lógica, bueno, si esto es tan bueno, eso de ser ciudadano y eso de actuar en términos de ciudadanía, pues, ¿por qué no hay más? ¿Por qué los que hay no son suficientes? ¿Qué nos pasa? Y bueno, es que hay obstáculos muy importantes para que haya posibilidad de que haya más ciudadanos y ciudadanía. Y entre ellos son la apatía, el gobierno y la educación. La apatía es, como la kriptonita era Superman, la apatía es a los ciudadanos. Es lo peor que le puede pasar a los ciudadanos. Y en ese sentido, pues, sabemos y conocemos de mucha gente indiferente, de mucha gente que no tiene ganas de hacer, que no tiene sentido de comunidad o de participación, que no tiene esperanza, que no tiene creencia, que no cree en las cosas. Y en ese sentido, pues, hay que reconocer que es una preocupación. Están abrumados, muchos estamos abrumados. Hay muchas cosas y muchos problemas que tenemos que atender antes de andar siendo ciudadanos o andar haciendo actos de ciudadanía. No es fácil. Sin embargo, estas personas son pobres en ganas y voluntad de participar y millonarios en expectativas y en quejas. Sin embargo, estas personas no nos ayudan a ser ciudadanos. La apatía, pues, es un síntoma, no es una causa. Es un síntoma de gobiernos y sociedades disfuncionales. Y estos gobiernos que tienden a marginar y a desarrollar ciudadanos, perdón, a desarrollar cosas que marginan a los ciudadanos, tienden a absorber las funciones. El gobierno lo hace todo y no le deja muchos espacios a la sociedad. Y hay un buen ejemplo de esto. En esta reforma fiscal, que, claro, hemos escuchado tantas críticas, una de las que menos se sabe es que la Secretaría de Hacienda toma medidas para cerrarle el paso a las organizaciones de la sociedad civil en términos de deducibilidad, en términos de ingresos y en términos de viabilidad económica. Eso que le está diciendo el gobierno a la sociedad, no te quiero, yo soy el que hago las cosas. Y hay así de organizaciones de la sociedad civil que hacen muy buenas cosas y que cooperan y colaboran y hacen la tarea muchas veces del gobierno, muchas veces mejor que lo que hace el gobierno y a un costo más barato. Y en beneficio de tantos ciudadanos. Entonces, estas actitudes del gobierno son eso de absorber estas funciones y generan actitudes gremiales, pero no comunitarias. Gremiales de unos grupos contra otros grupos. El sindicato este contra el sindicato del otro. El grupo de aquí contra el grupo de allá. Y no generan comunidad, no generan ciudadanía. Que generan clientelismo y asistencialismo. Tú dependes de mí y yo te doy a ti. Gobierno, sociedad. Distorsiona, afecta, contamina. Crea el gobierno conciencia de todos los derechos que tenemos. Muchos son hasta constitucionales. El derecho, esto, el derecho al otro, el derecho aquí y el derecho allá. Pero no da causa o cuenta de las obligaciones que tenemos que cumplir para ser sujetos de esos derechos. La naturaleza de un derecho es que viene inherentemente acompañada de una obligación. Generan una brecha entre la política y los ciudadanos. Y esa brecha, los políticos en general, no la van a cerrar. Hay muchos políticos, no todos, y hay excepciones, y ahorita marco algunas, que les conviene estar lejos de la sociedad. Les conviene estar ajeno a la transparencia y ajeno a la rendición de cuentas para que puedan hacer las cosas que están haciendo a veces a su conveniencia y no siempre a la conveniencia de la sociedad. Un espacio natural para participar de los ciudadanos son los partidos políticos. Yo soy miembro de un partido político. Y soy miembro de un partido político porque no me gustan las cosas como están. Y entonces quiero tratar desde mi perspectiva y desde mi esfuerzo limitado, pues buscar que sean mejores. Pero los partidos políticos en general, unos más, otros menos, han abierto a estar derecha entre política y ciudadanos. Han perdido credibilidad. Nos dicen lo que queremos escuchar. Nos dicen lo mismo. Parecen sillas musicales. Cuando alguien está en el gobierno dice una cosa. Y en el momento que está en la oposición dice justo lo contrario para afectar en el que está al del gobierno. Y ahí se van cambiando de lugar y de sillas. Y son los mismos cuentos pero diferentes actores. Y al perder congruencia, pues obviamente pierden credibilidad. Ese es uno de los grandes retos que ahorita tenemos. La política es un deporte de espectadores. Somos muy buenos para platicar de la política. Nos toma demasiado tiempo. Yo creo que es altamente improductivo. Pudiéramos hacer cosas mejores, pero nos interesa, nos ocupa, nos preocupa. Y ahí estamos en los cafés arreglando el mundo. Pero hasta ahí. Y en ese sentido, pues, ¿por qué no participan mejores personas en la política? Porque la política es y está como está precisamente porque muchos de los que están aquí y de los que nos están escuchando o viendo no se animan a participar. Y la verdad, con toda razón, no es fácil participar. Los partidos políticos no están diciendo vénganse, a los quiero, súmense. Los partidos políticos dicen eso o vienen por nosotros o vamos por los ciudadanos. ¿Cuándo? Cuando hay elecciones. Ahora sí, los ciudadanos para acá y los ciudadanos para allá y la gente esto y la gente el otro y la gente manda por dar un discurso y dar un deslogan. Terminan las elecciones y no los volvemos a ver o es más difícil volverlos a ver. Los gobiernos son un reflejo de la sociedad. No es fácil decirlo y yo creo que es una autocrítica. Los gobiernos son un síntoma de una sociedad disfuncional. ¿Quién es de aquí? Espero que todos y ni modo que todos han visto el canal del Congreso. Que ocasionalmente lo van pasando en el cable y ahí están y está sucediendo algo o no está sucediendo algo y se ven y dicen y le cambiamos de canal. Yo he sido diputado, yo llegué al Congreso, vi 500 personas y llegué y dije ¿qué es esto? Bueno, pues la verdad cuando vemos el Congreso, por no decir el gobierno pero para dar un ejemplo, con toda franqueza les digo que yo creo que nos estamos viendo en el espejo. No nos gusta lo que vemos pero somos nosotros. no nos gusta la arruga, la mancha, el cabello, lo que ustedes quieran y muchas veces decimos es que no puede ser cierto, ese no soy yo, ese no somos nosotros y la verdad es que sí somos, yo creo que sí somos. Tengo un compadre que me dice con mucho tino ¿qué saca el cucharón de la olla? Yo no sabía el dicho, le dije, pues no sé, ¿qué? Lo que hay y entonces pues uno llega al Congreso y cada tres años hay una, hay un cucharón grandote que le da vueltas a todo el país y saca a 500 personas. Y ahí están esas 500 personas, amas de casa, empresarios, líderes sociales, el campo, políticos, tradicionales, de carrera, ahí está todo. Entonces pues debemos de partir de la conciencia que esos gobiernos son reflejos de nuestra sociedad, posiblemente no de nosotros en lo individual porque nos creemos mejor que ellos y de ser así sería poco humilde. Pero la verdad sea dicha es que también en la Cámara de Diputados hay muy buenos diputados por difícil que sea creer y de todos los partidos unos más otros menos. Diputados que yo los admiro que mira me pongo chinito nomás de pensar en ellos ya quisiera yo ser como ellos. Y está el otro extremo los peores de los peores pónganle lo que quieran gente capaz gente inteligente interesante leída culta pero están solo en el no en el no a todo y entonces se acerca uno a ellos y les pregunta oye ¿y por qué no estás de acuerdo? No es que yo no estoy de acuerdo me parece muy bien la Cámara de Diputados es el espacio natural para los acuerdos y para los desacuerdos es el espacio institucional y pacífico para ellos bueno a veces no tan pacífico alterado pero dentro de un régimen de paz y entonces le dices ok no estás de acuerdo entonces ¿qué propones? Ah no yo no estoy aquí para proponer yo estoy aquí para detener entonces son los dos extremos pero hay uno en medio que todavía es peor que el que los más malos y es el aquellos que pasaron sin son ni ton ni fu ni fa nadando de muertitos en la completa oscuridad y mediocridad esos son los que para mí más me preocupan entonces pues más que elegir a las personas correctas que sí es nuestra obligación lo que tenemos que hacer es involucrarnos y participar en los temas de nuestra comunidad si hay problemas más que ver quién es el culpable nosotros nos tenemos que preguntar ¿qué papel jugamos en esto? podemos ser culpables también y podemos ser parte de la solución Ben Franklin uno de los fundadores de Estados Unidos cuando sale de cuando terminan de elaborar la constitución de Estados Unidos sale de ese lugar pequeño poblado pequeño poca gente y es una historia real una señora se la encuentra y le dice señor Franklin ¿qué gobierno nos ha dado? y él le contesta una república señora pero solo si usted la puede cuidar me fascinó la frase nosotros tenemos también una república nuestros padres fundadores nos dieron una constitución que en su origen era muy similar y la forma de gobierno a la de Estados Unidos nos llamamos los Estados Unidos mexicanos así como ellos se llaman los Estados Unidos de América por mencionar una similitud y entonces esta forma de gobierno que es una república y que es una forma también de democracia no son fáciles y las tenemos que cuidar ¿y por qué las tenemos que cuidar? porque son importantes para lo que nos suceda en nuestra comunidad porque aquí vivimos y si lo hacemos bien este trabajo aquí podrán vivir nuestros hijos si ellos quieren por eso digo entre más ciudadanía menos problemas entre más ciudadanos y ciudadanía insisto indistintamente mejores políticos entre más ciudadanos y ciudadanía mejor comunidad entonces la pregunta lógica es bueno ¿qué hacer ante esto? yo creo que vivimos en un país que tenemos muy buenos expertos en diagnosticar las cosas hay muy buenas fuentes que nos dicen analistas académicos estudiosos especialistas en la materia que ustedes quieran economía política sociología combate a la pobreza lo que ustedes quieran tenemos muy claro el diagnóstico yo creo en términos generales de qué nos sucede sin embargo hay un gran vacío un gran abismo en términos bueno a partir de eso ¿qué hacemos? ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿con quién? ¿con qué? ¿cuándo? esa es la parte que yo creo que muchos tenemos la inquietud de saber más hay muchos que sí hacen ciudadanía lo reconozco muchos de los que están aquí muchos de los expositores que han estado aquí hay otros muchos más que sí quieren pero no saben cómo no saben por dónde no saben con quién con qué cuándo y la respuesta para mí por obvia que sea o por sencilla que sea a veces no la ve uno es sumarse sumarse a algo a lo que quieran ¿por qué? porque las matemáticas ciudadanas son muy ingratas uno es igual a cero uno es muy difícil si no es que imposible que haga algo que valga la pena pero uno con otro dos es igual a tres a cuatro a cinco y en ese sentido sumarse es la clave ¿en dónde? pues por darles unas ideas y sin orden particular primero en mi colonia ¿qué hay en mi colonia que no me gusta o que puede ser mejor? ¿cómo le puedo hacer para hablar con el vecino que posiblemente no conozco o nunca veo o nunca hablo con él pues para juntarnos porque hay un problema de la calle y la colonia y si yo voy solo al ayuntamiento no me van a hacer caso pero si voy con varias personas yo creo que tendré más posibilidad de que me hagan caso respecto al problema que quiero resolver o atender muy otro extremo los partidos políticos habiendo dicho lo que dije los partidos políticos siguen siendo un espacio natural el que quieran ustedes el que sea de la ideología que gusten hay que acercarse con ellos lo que pasa es que también nunca nos acercamos hay que acercarse y capaz si nos gusta participar y capaz si nos dan un espacio el tema de los indigentes aquí lo vemos en Tijuana lo vemos a metros de donde nos movemos hay muchas organizaciones de la sociedad civil que atienden o que buscan atender a los indigentes el desayunador del padre Chava métanse a Facebook pongan indigentes y van a salir varias fundaciones y organizaciones que aquí en Tijuana o en su comunidad o donde estén en el mundo están haciendo algo por ellos bueno vamos a sumarnos con ellos un fin de semana con los hijos con la familia con los amigos es poner nuestro grano de arena es poco sí pero una suma de todos porque el ciudadano es la célula básica del tejido de una comunidad es que nos permite recuperar terreno víctimas de abuso sexual aquí está la casa el hogar de Santa Teresita y hay muchas más desafortunadamente muchas más personas de la tercera edad también hay organizaciones que se dedican con mucho con mucho énfasis con mucho buen trabajo en eso víctimas de adicciones huérfanos educación por supuesto este el tema de temas el medio ambiente cuántas organizaciones hay que limpian que ayudan a cuidar el medio ambiente sumémonos a ellos el poder judicial por favor yo no soy experto y aquí está un licenciado pero yo no sé este quién es el que está al frente del poder judicial bueno sí sé pero cómo llegó ahí no sé les confieso quién es un juez aquí puede haber un juez entre nosotros y yo no sé no los sabemos no los conocemos tenemos que saber qué hacen qué actúan seguirlos ir por ellos el poder legislativo también sigan al diputado sigan a su senador encuéntrenlo búsquenlo oye qué estás haciendo platícame exíganle que le rinda cuentas ellos no van a venir por nosotros nosotros tenemos que ir a acercarnos a ellos iniciativas ciudadanas ustedes creen que tienen una buena idea para una ley pues aquí en Baja California la pueden presentar formalmente se puede presentar ante el poder legislativo con una serie de firmas mil, mil, quinientos dos mil firmas que yo creo creo que si es una buena idea van a sobrar firmas y no se ha hecho o no se ha presentado una sola iniciativa ciudadana en Baja California en lo que lleva la ley que son un par de años temas de seguridad pública hay consejos consultivos acerquémonos a ellos que nos rindan cuentas como lo han hecho aquí otros compañeros transparencia y rendición de cuentas muchas veces es transpa ¿qué? ¿rendí qué? ¿y eso qué es? bueno esos son los dos mejores instrumentos y herramientas en contra de la corrupción y la impunidad ¿por qué? porque al abrir la información se le resta poder a ese pequeño grupo de personas que está en el gobierno y los obliga a darle información y a rendir mejores cuentas para terminar si ustedes están aquí si ustedes están viendo esto es que están haciendo algo bien es que tienen ese gusano es que tienen ese interés es que tienen esas ganas y deseos de hacer algo de participar de mejorar la comunidad si estás aquí y si estás viendo esto es que quieres y puedes es que te cuestionas el status quo es que no estás de acuerdo con lo que sucede es que crees que pueden estar mejor las cosas es que te preocupa insisto lo que te sucede y es porque quieres tomar no el control pero sí participar en el destino de nuestra comunidad ¿quieres ser líder? sé ciudadano es fácil pero por supuesto que no es difícil tenemos todos cosas que hacer trabajo problemas casa familia retos por supuesto que sí sin embargo vale la pena es una experiencia apasionante le da a uno un sentido de pertenencia un sentido de vida es desesperante se enoja uno este maldice uno pero a veces salen diez cosas mal pero sale una buena y esa buena te da gasolina para las diez o quince que puedan ser siguientes salir mal y por eso les quiero decir como cerrar como abrí soy un aspirante ciudadano los invito a que ustedes también lo sean y los invito a que ustedes entretengan la noción de que ustedes también les puedan decir eres un buen ciudadano y que les dé tanto orgullo o tanto gusto como la mejor flor que les han echado en su vida muchas gracias muy amables gracias